¿Qué es la Asociación de Carácter Provincial? ¿Qué es el Centro de Producción Artística, que es la sala, y que persigue ese fin, la producción artística? Bueno, invitamos a los teatristas a desarrollar sus proyectos en el Centro de Producción de Artes Escénicas, y a los vecinos, a la comunidad en general, a acompañar el desarrollo de esta propuesta cultural que incluye a cada uno. Bueno, sí, los invitamos a todos a disfrutar de un espacio magnífico que no hay en Neuquén, un espacio como este.